Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 100220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos Alejandro. Estamos empezando este programa en un año muy particular que se va y donde el agradecimiento a nuestros compañeros que están en el piso es mucho más enfático todavía que en circunstancias normales. Hemos hecho casi todo el año el programa a distancia y Gerardo Subirana en la operación, Fede Polipi en la producción han sido los pilares sobre los cuales pudimos basar esta continuidad. Que desde ya anticipamos es el último programa de 2020 y esperamos con muchas ansias el primer programa de 2021 porque este programa seguirá al derecho y al revés el año próximo. Un pequeño rápido repaso. Se está discutiendo con mucho énfasis, con toda la pasión y con todas las complejidades que plantea el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El Senado está a punto de votar en pocas horas la media sanción de diputados y por el otro lado hay otra noticia que queríamos destacar. La Cámara de Diputados está tratando la modificación del régimen previsional con una fórmula que no incluye la inflación, si incluye el ajuste de salario, si incluye el aumento de la recaudación. Y en el mismo día ha salido una sentencia de primera instancia en el juicio que la expresidente, actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, inició contra el Estado reclamando que se le paguen no solo la jubilación como expresidenta, sino la pensión como viuda de expresidente. Estas dos prestaciones que en principio la ley prohíbe que se acumulen, ella reclama que se le paguen retroactivas y reclama además no pagar impuestos a las ganancias que como es sabido pagan todos los jubilados que superan el piso determinado para pagar impuestos. La sentencia de primera instancia de esta jueza le dio la razón en todas las cosas. Así que bueno, queríamos mencionarlo como una información más de las contradicciones de la Argentina. Marta, vos querías comentar algo al respecto. Bueno, respecto a lo primero que dijiste, el debate sobre el aborto legal, en lo personal yo espero que sea aprobado con las modificaciones que sean necesarias y que Argentina se ponga así, por lo menos en este aspecto, a la par de muchos de los países más avanzados del mundo. Y en relación a lo segundo, no puedo más que expresar mi enorme indignación, mi enorme impotencia, porque una cosa es el fallo de esta jueza que genera indignación, y la impotencia es saber que seguramente nadie se va a oponer a esto y que finalmente se va a lograr el objetivo deseado, en este caso por la vicepresidenta y quienes la acompañan. Tema, realmente un tema complicado. Yo creo que faltan instancias, falta la instancia de la Cámara en primer lugar, esta es una jueza subrogante. Habrá que ver qué se decide en Cámara, habrá que ver si la justicia se va a basar en las presiones del poder o en las ganas de quedar bien, o se va a basar en el texto legal. Dijimos que vamos a seguir en 2021. Yo les propongo una rápida reflexión de cada uno sobre qué hicimos en 2020 en el programa. ¿Mercedes querés empezar? Sí, yo resalto la línea editorial que Marta y vos, Alejandro, le imprimieron al programa, y a la que Charlie sumó su pasión por la democracia y la participación de diversos actores, y yo disfruté en cada programa. El resultado para mí es haber sido, como dice Amos Os, rompedores de silencios. Y nosotros crucimos en el programa, entrevistamos a personas comprometidas con seguir construyendo, no solamente en nuestro país, son personas que están construyendo, voy a exagerar o voy a parecer utópica, pero me la creo, están construyendo una nueva humanidad, desde los gobiernos, las organizaciones sociales, la economía, la ciudadanía. Fue un verdadero placer y una cuota, llamémoslo enorme, de esperanza por lo que sigue. Marta. Bueno, yo debo decir que entre los aprendizajes de la pandemia en lo personal, está todo lo que he recibido en estos programas, no solo por cada uno de ustedes, y señalo también especialmente a Marcelo de Jesús, que desde Washington nos orientaba respecto de lo que ocurría en un país tan importante como Estados Unidos, sino también los invitados que hemos tenido, de quienes yo, por lo menos, he aprendido con cada uno de ellos un montón. Y no los voy a olvidar, me olvidaría de muchos, pero el aprendizaje con buenos invitados y el análisis de situaciones que requieren profundidad para pensar sobre ellas, la verdad, me ha sido de mucha utilidad, y espero que a la gente que nos escucha también, y espero que sigamos, por supuesto, repitiendo los éxitos. ¿Charlie? Ahí estamos. Primero agradecerte a vos, Ale, y a Alfredo, por haber abierto el espacio ya hace unos cuantos años, y agradecerles que me hayan sumado a Marta, Mercedes y Marcelo, que me hayan sumado también al equipo, porque yo hice hace añade ya radio, creo que la radio era en blanco y negro cuando hacía yo radio, y la verdad que es un medio que a mí es el que más me gusta, yo soy hiperquinético, entonces la televisión me pone, me limita, y la radio, bueno, ahora porque está la tecnología, y hasta el Zoom y demás, pero si no, en un estudio de radio vos podés estar tirado panza arriba haciendo el programa, y realmente es un medio encantador, a mí me encanta, sobre todo la posibilidad que te da de entrevistar, como dijo Marta recién, a personas que, bueno, con las agendas solamente que tienen ustedes ya es fácil hacer el programa, y eso, poder ponerle un micrófono a voces que realmente le agregan valor a la sociedad, y me gustaría recordar a uno de los invitados que transitaron el programa, que es Rafael Kovanov, que falleció al tiempito, por el COVID, de esa charla que tuvimos con él, y que creo que es un poco la síntesis del espíritu con el que deberíamos enfrentar el 2021, tenía 90 y pico, y solo habló de futuro, así que... 94 años, 94 años y lleno de proyectos. Entonces, sería más o menos encarar el 2021 con ese espíritu de Rafael. Jomi tiene el agradecimiento y en el saludo a otro de nuestros operadores, Javier Martínez, también un abrazo grande para él. Marcelo, vos nos acompañaste todo el año desde Washington, fue una experiencia, creo que nueva, por lo que siempre contás, pero me gusta escucharte sobre eso. Bueno, primero el agradecimiento por la invitación a participar en las columnas, la verdad que disfrutaba en un diálogo a la distancia, porque más allá de enviar un comentario semanal, los invitados eran personas inteligentes, y el debate con el cual ustedes participaban haciendo preguntas, o haciendo comentarios, y yo le enviaba también a Alejandro mis comentarios, compartiendo o no, pero como conclusión, el título de Al Derecho y al Revés, un programa valioso para reflexionar, para sacarnos a nosotros de lo cotidiano, para reflexionar en cosas importantes. Y este año hubo un hecho significativo, porque fue el 150 programa, desde una etapa que empezaron Alfredo y Alejandro, y del cual la verdad que haber participado en este momento me pone muy contento. Este es un poco el resumen. Yo la verdad que quiero recoger esa mención de Marcelo, que le hicieron también otros de mis compañeros, esto lo iniciamos con Alfredo Popritkin, con Adalberto Buceto, con algunos otros amigos que tuvieron un tiempo y después se fueron, como algo donde intentamos poner justamente un medio abierto a la diversidad, al intercambio respetuoso, a la construcción de pensamientos compartidos, al enriquecimiento con la opinión del otro. Algo que no es demasiado común, según parece, en apariencia, parecería que la polarización se lleva todo puesto, y yo creo que no es tan así, yo creo que los que gritan hacen mucho ruido, pero la mayoría de la gente quiere escuchar, quiere aprender, y quiere justamente, comprende que no se puede construir si no es desde la diferencia. Y los entrevistados, perdóname Marta, cierro, los entrevistados nos han hecho grandes aportes, yo recordaba especialmente el programa con Rafael Coanoz, porque falleció muy pocos días después de estar con nosotros, fue su última aparición pública, sin duda, recordaba por mencionar una, a Aida Kemmermacher de Carlucci, y para mí una de las grandes juristas de la Argentina en los últimos 20 o 30 años, que con esa sencillez, con esa humildad, nos hablaba como si fuera la misma chica, hija de aquel comerciante de pueblo, que terminó siendo casi 30 años ministro de la Corte Suprema de Mendoza y coautora del Código Civil y Comercial, en fin, tenemos muchísimos, muchísimos, una larguísima lista de invitados, y también con cada uno pudimos dar nuestros propios puntos de vista, y esa es la idea, yo creo que ese es el camino, lo nuestro, en cierto sentido, es una militancia del respeto y de la diversidad. Dale, Marta, interrumpis. No, yo te iba a decir que me gustaría escuchar en este momento el saludo de tu co-equiper en ese entonces, Alfredo Popritkin. Lo escuchamos, lo escuchamos, Alfredo. Hola a todos, soy Alfredo Popritkin, un gusto de saludarlos, soy uno de los conductores de la partida inicial del programa El Derecho y el Revés, junto con Alejandro Dukaroff, junto con Adalberto Buceto, y otros más. Y bueno, quería saludarlos en este fin de ciclo 2020 tan especial, en donde se ha vivido de todo, y espero que se han superado los problemas que padecimos los ciudadanos, que padeció el mundo en general. Así que bueno, era esa la idea, pasarle mis saludos, desearle muchas felicidades a todos, y que tengamos un 2021 de paz, de prosperidad, y sin tantos inconvenientes. Un gran abrazo, y también felicitar a Marta, a Mercedes, y por supuesto a Alejandro, que continúa también en el equipo, junto con Carlos March, al frente del programa. Espero me sigan teniendo en cuenta, y poder volver, ¿por qué no algún día al estudio de este programa, de esta radio, que es la radio de comedios 1220? Hasta cualquier momento. Muy bueno. Bueno, muy lindo el saludo de Alfredo, un abrazo enorme para él, desde ya siempre lo sentimos parte, y yo le quiero mencionar también a Inés Sanguinetti, que hoy no nos acompaña, pero que es parte de nuestro grupo, es parte del programa también, y que sin duda, cada vez que viene, nos hace un aporte muy interesante. Si les parece, nosotros hablamos en el anuncio del programa, de lecciones de la pandemia, pero Marta proponía, además de hablar de las lecciones, que puede haber recibido, si es que las recibió la humanidad, y la sociedad argentina, ¿por qué no hablamos un poco cada uno, de qué lecciones aprendimos en la pandemia? ¿Qué te parece, Marta? Me parece fantástico. Empezá vos. Bueno, yo creo que aprendimos muchísimas cosas. Por un lado, aprendí en lo personal, a convivir 24 por 7, con mi mujer, con Eve, mi querida compañera, de ya más de 27 años, y debo decir que fue una experiencia extremadamente linda y buena. Creo que aprendí también a manejar de otra manera todo lo que es trabajo, todo lo que es vinculaciones profesionales, todo lo que es actividad pública. Uno se dio cuenta de que la virtualidad permite un porcentaje muy elevado de las cosas. aprendí también que el contacto físico y personal, que uno lo descartó durante 66 años de mi vida, en este último tuve que aprender lo contrario, era tan importante, a pesar de que uno no se daba cuenta, que se lo extraña de una manera muy, muy fuerte, muy acentuada. El tema de poder mantenerse cerca de lo que uno quiere, el tema de poder abrazarlos, de poder sentirlos físicamente, es una necesidad humana tremenda. Pero al mismo tiempo, también aprendí que el ser humano puede, contra cualquier situación, y lo que más le cuesta es enfrentar la incertidumbre. Si algo fue doloroso y difícil este año, fue no saber qué iba a pasar en muchísimos ámbitos importantes. Y creo que eso todavía, en buena medida, sigue siendo lo más delicado. Pero no lo hagamos largo, sigamos con sensaciones de cada uno. Dale, Mercedes. Sí, me parece que yo, como buena socióloga, el tema de la incertidumbre lo tengo totalmente incorporado. Lo que realmente me sorprendió y de manera positiva, está en línea con lo que vos empezaste a pincelar, Alejandro, de la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. En ningún momento dejé de tener, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde vivimos la mayoría de nosotros, puso la restricción a las personas de mayor, de 70 años, de salir a la calle y para hacerlo había que pedir un permiso cotidiano. Bueno, la reacción enorme enorme de la ciudadanía, no solamente mayor de 70, de todas las edades, a favor de las personas mayores y de su autonomía, a mí me generó, y bueno, y que después se volviera atrás con esa decisión, me generó un efecto de la potencialidad enorme que tenemos como país y como ciudadanía cuando tenemos causas que nos obligan de alguna manera a trabajar juntos. O sea que el tema de la colaboración y el tema de la resiliencia son dos ejes que los tengo como, no sé, como permanente vivencia asociada a la pandemia. Charlie. Yo voy a ser breve y le voy a dar pie también a Jorge ya que lo tenemos para aprovechar y que comparta algún comentario. No, yo me voy a centrar solamente en un tema que es la falta de presencia no necesariamente significa ausencia y eso creo que por lo menos a mí me dejó la pandemia, ¿no? Es decir, estuve hiperconectado con muchísima gente que incluso en otro contexto hubiese sido difícil poder estarlo y fue un contacto no presencial. Así que creo que la virtualidad se ha incorporado a nuestro cotidiano para justamente poder ampliar la capacidad de estar con otros aunque no sea presencialmente. Y ahora le paso a Jorge Giacobbe porque le he invadido el hogar así que lo vamos a aprovechar. Y ahora entre unos días el día 10 de enero va a estar acá Alfredo Popritkin también que viene a pasar unos días. ¡Ah! ¡Mira qué bien! Y me voy a dar el gusto de tener una cantidad enorme de gente talentosa en casa. Como esto se llama al derecho y al revés tengo algunas amables diferencias con lo que he escuchado hasta aquí sobre todo con la noción de esperanza la espera esperanza quiere decir espera tranquila que me parece que es lo único que no tenemos que tener. Más bien todo lo contrario me parece que deberíamos tener debiéramos tener una esperanza intranquila activa participativa demandante controladora la esperanza tranquila nos trajo hasta acá desde mi punto de vista suponer que otros iban a hacer por nosotros lo que nosotros deseábamos que se hiciera confiar en eso nos trajo hasta acá hasta una situación de 60% de pobres de modo tal que he perdido la capacidad de de creer que y como todos los argentinos se perdió la capacidad de confiar el formato el formato relacional del argentino con el argentino es la desconfianza por eso estamos tan trabados por eso no nos creemos la desconfianza es el principal inhibidor de la conducta humana individual y colectiva porque tenemos desconfianza no nos casamos porque tenemos desconfianza no nos enamoramos no abrimos un kiosco no iniciamos una actividad no nos asociamos de modo que la argentina está hiper trabada porque el fracaso ha pintado el ánimo de los argentinos de una manera tan elocuente como que uno se toma mucho tiempo para tomar una decisión propositiva respecto de otros temas de los que se han conversado aquí son todos muy interesantes el dolor más grande que tienen los ciudadanos y ya lo digo esto como encuestador es la ausencia del contacto físico con los seres queridos en una cantidad enorme de encuestas y de interrogaciones a lo largo del año hemos preguntado qué es lo que se ha sufrido si la pobreza si la ausencia de trabajo la convivencia con la esposa la convivencia con los hijos la convivencia con los padres que dan todos guarismos mínimos lo que da un guarismo muy muy compacto es la ausencia de contacto con los seres queridos con los amigos con la familia el abrazo la reunión el café el compartir con el humano la pérdida de la dimensión humana que nos a la cual nos ha retrotraído esta situación de modo que me parece que tenemos que estar atentos a eso y que eso también ha generado los desbordes y las y las desprolijidades que que la pandemia y que y que la solicitud de orden público en orden a no a no juntarnos ha provocado es decir me parece que ha habido mucho desborde mucho desborde también porque tenemos un porcentaje muy elevado de la población en el que viven una cantidad enorme de personas en situaciones absolutamente imposibles de resistir encerrados estamos hablando de personas que viven ocho personas en cuarenta metros cuadrados en la capital federal registramos en las encuestas departamentos de un ambiente con siete habitantes lo que quiere decir que es muy difícil por eso la cuarentena se llama cuarentena porque pensaba en cuarenta días no en un año de modo que estamos pagando también un precio a la imposibilidad de cumplir con el contrato que necesitaríamos cumplir como para protegernos y ahí paro porque todos los temas que he tratado son muy importantes pero me quería detener en esos dos que me parecen los que más interés me generaron gracias después volvemos después volvemos Jorge Marcelo dale ¿cómo se vivió? ¿cómo lo viviste en Washington con esos focos también mucho más complicados de COVID y con las medidas en un año tan complejo con un presidente que no se quería ir y se va pero sigue sin quererse ir y un país dividido en fin sí bueno voy a tratar de ser breve como introducción después podemos ampliar en lo humano te diría en lo personal fue un desafío pero creo que psicológicamente viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos primero en Argentina después traté de tomar alguna cuestión positiva la más importante es tener a toda la familia a mano y eso significaba a veces compartir almuerzos tener sobre todo excusas con mis hijos para charlar porque cuando uno está tanto tiempo en cercanía siempre hay algún momento hay alguna excusa un partido de fútbol o alguna canción o algo para abrir la boca de los adolescentes y que uno pueda enterarse de qué están haciendo qué están pensando es un desafío porque convivir como decía Alejandro al principio 24 por 7 también es un tema pero acá había una libertad que en Argentina no había porque uno podía salir a jugar al tenis podía salir a correr al parque y aunque uno no pudiera ir al gimnasio son cosas que a uno le permiten salir en Argentina parecía impensada impensable una convivencia a largo plazo en una sociedad donde no se puede salir a caminar o a pasear al perro eso realmente es difícil y en lo ya en la cuestión más general repasando las columnas de este año había dos que me parecieron muy interesantes pero hay uno que se acerca a lo que mencionaba Jorge sobre este tema de la esperanza o la desconfianza y lo voy a leer porque fue una columna escrita por Fernández Díaz que dice a río revuelto ganancia de chantas y ahí hace una cita de H.G. Wells en la guerra de los mundos que dice es posible que la invasión resulte beneficiosa para nosotros escribe Wells por lo menos nos ha robado aquella serena confianza en el futuro que es la más segura fuente de la decadencia de H.G. Wells entonces creo que ha sido como un pinchazo para que la humanidad se despierte y pueda generar algún incentivo para preocuparse en ser mejor como títulos yo les dejaría para charlar después que veo es la falta de liderazgo en general para asumir una solución para encarar el problema de la pandemia y el segundo la tentación de la salida autoritaria para encarar la pandemia también Marta y vamos a la pausa bueno en lo personal yo aprendí que o reaprendí que la felicidad depende en gran parte de nosotros y allí la familia la salud los amigos el buen uso del tiempo cumplen un rol principal y aprendí a alinear las cosas más importantes y cuento una experiencia que me sigue dando satisfacciones en este momento algunos de ustedes ya saben publiqué un libro en esta etapa de pandemia pero un libro estrictamente familiar con fotos y con reflexiones de mis hijas cuando eran pequeñas que yo iba registrando a medida que ellas lo decían porque todos los niños las niñas en general tienen una facilidad para convertir la metáfora en una frase poética para expresar sentimientos desde lugares distintos para generar espacios de asombro que cuando ellas eran chicas y manifestaban estas cosas yo dije bueno yo tengo que registrar esto y siempre tuve la idea de en algún momento publicarlo y entregárselos a ellas cosa que hice en esta etapa de pandemia unos pocos ejemplares para la familia para algunos amigos muy cercanos y la satisfacción que me ha dado y me sigue dando esa publicación es enorme mis nietos por ejemplo le llaman a esa publicación el libro ¿no? y yo he pensado sí y espero que muchos papás y mamás lo hayan hecho en esta etapa de pandemia registrar las expresiones de sus hijos porque hemos aprendido muchísimo de los niños en estos en estos meses ojalá que registro de eso y que después podamos seguir aprendiendo y regocijándonos con esas cosas que les escuchamos a ellos ¿no? o sea es que me obligaste antes de ir a la pausa me hiciste acordar y me obligaste a tirar una anécdota para pasar también pasé navidad con mis hijos y con mi nieto cuando nos despedíamos nos fuimos temprano porque teníamos un viaje largo y estaba durmiendo mi nieto entonces me manda un audio obviamente obligado por el padre porque estaba medio dormido entonces me manda abuelo Ale te quiero mucho y de atrás el padre le dice con buena onda y con buena onda dijo el nene Agustín así que bueno queríamos transmitir estas vivencias personales ahora vamos a entrar en temas un poco más áridos que las vivencias personales nuestras que por suerte son bastante privilegiadas en relación a las de la mayoría y vamos a la pausa y volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de veracil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando puedas viajar hasta papá noel sabe que puede contar con el banco nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con qr de bna más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios y juguetes con las tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa porque en estas fiestas y siempre para el banco nación cada argentino y cada argentina cuentan argentina unida costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con bna más 2000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa mastercard y nativa visa del banco nación excluye versiones corporativas consulta condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar El mosquito El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 te escuchamos Alejandro bueno yo creo que entrando en el tema quiero mencionar rápidamente un par de cosas y escucharlos a mí me da la sensación de que por más dicho que esté es muy muy fuerte la experiencia de la humanidad en este año en cuanto no solo a lo cerca que estamos del desastre y del abismo sino a los dramáticos efectos del daño que le hemos hecho al planeta yo creo que esa es una experiencia que si bien se ha escrito y se ha dicho no veo en la dirigencia global y por supuesto tampoco a nivel local pero es un tema más global una actitud seria de empeñarse por ejemplo en abordar de verdad el cambio climático esperemos que el cambio de presidente en Estados Unidos sea un aporte significativo en esa dirección parecería que sí pero es algo urgente gravísimo la pandemia es consecuencia muy directa de eso y va a seguir pasando y el otro tema que quería remarcar para debatir es la pandemia agudizó los principales problemas que nuestra sociedad de consumo globalizada líquida como siempre decimos recordándolo a Bauman ya nos planteaba claramente la gran mayoría de los que concentraban la riqueza y el poder sobre todo la riqueza en concreto se han enriquecido es decir los billonarios los que tienen más de mil millones de dólares en promedio ganaron 15% durante el año y en paralelo hay unos 100 110 millones de pobres según los estándares de Banco Mundial entonces estamos en una situación donde la pandemia volvió a mostrar la gravedad de las desigualdades de la concentración de poder de todo lo que también ahonda la polarización de la falta de liderazgo de un liderazgo democrático de los riesgos de autoritarismo en fin yo creo que esos son los dos grandes temas que nos desafían hacia adelante no sé qué piensan ustedes y por supuesto después está el tema de la Argentina que como siempre es un tema que tiene que ver con todo eso pero que es aparte es ese fenómeno que nadie termina de entender y por supuesto nosotros menos que nadie yo creo que como dice uno de los que fue nuestro invitado en algunos de los programas hubo Alconada Mom en uno de sus artículos más recientes la pandemia puso una lupa sobre todo lo bueno que hay en el mundo y todo lo malo lo bueno la solidaridad el amor etcétera y lo malo bueno aquello que sabemos que tiene que ver con el egoísmo con estas situaciones que vos mencionabas Alejandro y él dice también que deberíamos preguntarnos bueno qué queremos que pase o yo me pregunto qué queremos que pase y si hemos sabido aprender de lo que nos ocurrió durante estos meses y extraemos de eso aprendizajes a mí entre las cosas que me gustaría que pasen es que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 de Naciones Unidas que es un conjunto de objetivos y metas que hacen al desarrollo sostenible justamente quisiera también que se tenga más en cuenta la importancia de la ciencia quisiera también que aprendamos que no estamos solos en el mundo que la cooperación global es imprescindible que tengamos presente y esto tiene que ver con otro de nuestros invitados Walter Sosa Escudero la importancia del Big Data pero que lo tengamos en cuenta también para no dejar florecer autoritarismos y manejos que pueden venir de estas situaciones y bueno y sobre todo que aprendamos a vivir en la incertidumbre y citando a uno de los entrevistados por Hugo Balcona Adamón Fernando Enrique Cardoso que pensemos que no hay futuro si no recorremos un sendero de esperanza y la esperanza implica actitud la esperanza implica ser la esperanza implica no ser optimistas vacuos ni tampoco pesimistas inactivos y amargados sino saber que siempre hay un caminito a recorrer que implica hacer las cosas mejor bueno creo que esto es lo que me ocupa el pensamiento en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando y además en este fin de año tan especial ¿no? Mercedes Yo querría retomar las últimas líneas de Marta en cuanto al tema de la esperanza coincidiendo con Jorge con una frase de San Agustín que plantea que la esperanza tiene dos hijas muy queridas la primera es la indignación sobre la situación tal como está y la segunda es la valentía para cambiarla para transformarla y yo creo que lo que la oportunidad que nos dio la pandemia no solo como país como humanidad está asociada Marta habló de la valorización de la ciencia y yo creo que aprendimos la importancia de la enfermería de los trabajadores esenciales y como ella también lo citó a Hugo Alconada él también dice aprendimos que dependemos de millones de laburantes para sacar adelante nuestro país en el tiempo que sigue en el tiempo post pandémico me parece que aprendimos también que esto de la globalización que era como una idea abstracta casi de la academia o de los intelectuales es una realidad tan concreta que el hecho de que surja una cepa hace poco en Inglaterra ya la tenemos en Chile nos da la pauta de esta intrincada trama que estamos viviendo y esta complejidad se refuerza en todo caso con procesos como la pandemia yo no me acuerdo si en la previa o durante el programa en algún punto hablé de la que en la sociología desde los 80 se habla de la sociedad del riesgo Ulrich Beck planteó entre ellas la pandemia pero él escribió después de Chernobyl este libro lo concreto es que el riesgo siempre está y nunca es una profecía autocomplida el hecho de conocerlo nos permite generar procesos colectivos de cuidado y yo recuerdo a Bernardo Toro cuando en el programa planteó la cultura del cuidado y nosotros hablamos también de la importancia de la confianza o sea que lo que aprendimos me parece que nos va a durar va a ser el piso sobre el que vamos a poder reconstruir mucho de lo que ya tendríamos que haber modificado y que como planteó creo que fue Charlie la virtualidad nos mostró una faceta de alto valor para la comunidad ya que lo tenemos a Jorge y a Kobe con nosotros aprovecho y le pregunto porque si algo modificó esta pandemia fue la discusión sobre el rol del Estado el rol del Estado ha tenido que ser completamente diferente del que se pretendía desde determinada postura ideológica ¿cómo lo ves hacia adelante Jorge y sobre todo cómo ves que esto puede incidir en la evolución argentina en particular qué pregunta inoportuna Alejandro entonces no la contestes preferiría pasar porque en nuestro último informe de hace unos días le pido a la gente que brinde despacito que brinde prudentemente porque desde mi punto de vista es altamente probable que el año próximo sea peor que este no van a hacer cosa de que el 31 echemos a patadas al 2020 y en marzo o en abril de 2021 lo estemos llamando para que vuelva los escenarios que veo en 2021 en términos de reconocimiento de la pandemia de agudización de la conflictividad social del escenario electoral que siempre paraliza a los gobiernos y fricciona notablemente las relaciones políticas la pobreza la situación internacional de argentina absolutamente descolgada del mundo sin ninguna posibilidad de pedir ayuda la necesidad de cristina de ser amnistiada o indultada que va a generar una situación grave política si hemos vivido el aborto con este nivel de intensidad de gente en la calle no quiero imaginar al parlamento discutiendo la amnistía de cristina me parece que hay muchísimas razones como para que el estado no vuelva a no funcionar en beneficio de los argentinos situación que pasa hace más o menos unos 70 años no es una casualidad que hayamos pasado del 75% de clase media y 6% de pobres en el año 72 a 60% de pobres en este momento esto es la lucidez de nuestra clase dirigente la psicología lo plantea con mucha lucidez los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros lo que estamos viendo es la sumatoria de la inteligencia de la dirigencia argentina y cuando habla de dirigencia no hablo únicamente de dirigencia política que son los tontos que ponen la cara digamos es el validoso que quiere poner la cara estoy hablando de empresarios de sacerdotes de consultores de periodistas de sindicalistas de políticos que son los que toman las decisiones los políticos no toman las decisiones solos ni desconectados de los factores de poder real pero ponen la cara frente a eso y pareciera entonces que el fracaso les pertenece o que los abarca únicamente a ellos pero no es así creo que la generación a la que pertenezco que es aquella de la juventud maravillosa ha sido calamitosa para la Argentina todos los países del mundo han tenido generaciones sumamente destructivas Alemania podríamos poner un caso clásico muy simple de entender me parece que le hemos hecho un daño enorme a la Argentina que hemos empeorado absolutamente todo lo que era considerado malo en el 72 insisto 75% de clase media 6% de pobres no había indigentes todavía la educación pública era de excelencia todavía el sistema de salud pública todavía el trabajo incluía el 90% de la población todavía el salario era digno todavía una familia podía vivir de un solo salario hoy una familia no puede vivir de dos salarios se ha banalizado absolutamente todo no veo razones para ser optimista y me parece que no debemos ser optimistas todo lo contrario yo sugeriría ser agnósticos y trabajar desde el agnosticismo trabajar obligar a la dirigencia política a a demostrarnos que pueden hacer lo que dicen más que a confiar en que van a hacer lo que dicen para la dirigencia política argentina en un país donde se nacía radical o peronista de cuna de cuna era ganado esto ya sabíamos que el 40% iba a votar el peronismo y el 25% el radicalismo ya lo sabían los políticos tenían nada más que sacar los cuadros mostrarlo y se terminó un poquito de izquierda un poquito de tercera opción y se discutía el 10% de los votos en esta sociedad de 50% de independientes y apolíticos el peronismo es 20% de la sociedad el radicalismo es 5% de la sociedad el pro es 4% de la sociedad el kirchnerismo es 9% 10% de la sociedad en esta sociedad de 50% de independientes y apolíticos no nos estamos dando cuenta del terrible valor que tiene el político no sepa qué va a hacer la sociedad en cada elección en realidad si lo pensamos bien nosotros tenemos a los políticos de las solapas para ser elegantes al revés de como era hace 30 años donde el político en término a las pertenencias de cuna tenía la sociedad de la solapas por eso hay tantos consultores porque el político ya no entiende la sociedad entonces hay que decirle que piensa el mayor de 70 el menor de 16 la señora de San Juan el señor de Formosa ningún dirigente viejo de la Argentina no sitúa asesores ni consultores ni traductores de la situación social me parece que estamos en un problema Argentina muy deteriorada nacional e internacionalmente y una dirigencia que es la responsable y objetiva de haber llegado a este lugar seguir confiando en la dirigencia de mi generación me parece suicida absolutamente suicida dejame que Charlie me levante un poco el ánimo a ver con todo gusto vamos va a ser difícil pero volviendo un poco a la reflexión en la línea de la pandemia tomo otro dato que había tirado Jorge cuando intervino en la primera vez que es como que yo ya lo dije incluso en algún programa que es el desafío que tuvimos en esta pandemia es ver como medidas universales en sociedades asimétricas generan todavía más brecha más inequidad lo que fue cuarentena para la clase media y alta fue asinamiento para la clase baja porque no podés mandar adentro el que no tiene adentro y eso nos plantea y creo que exigen en un aprendizaje cómo o qué hacer con el espacio que tiene cada uno y creo que hay dos hay factores que nos que tuvimos que manejar y que gestionar dentro del espacio de cada uno uno es qué hacer con el cercano y con el inmediato en el espacio de cada uno qué hacer con la familia como decías vos Alejandro ¿no? es decir viéndonos las 24 horas durante los 7 días de la semana pero a eso se agrega otra complejidad que es lo público se te mete adentro del espacio los chicos dejan de ir a la escuela mucha gente tuvo internación domiciliaria no hospitalaria es decir el espacio público se metió adentro del espacio privado y eso también creo que genera un aprendizaje pero también un desafío para el 2021 Marcelo bueno ya escuché la opinión de todos yo veo el futuro con un enorme signo de interrogación lo veo en general lo veo en Estados Unidos en particular porque Trump especialmente negaba la importancia y el impacto del virus y de alguna forma en un porteño podríamos decir ninguneó al virus dijo que no era muy importante dijo que estábamos todos preparados y después se nos vino encima y se le vino encima a él y por eso debe haber perdido las elecciones porque el impacto en la economía fue tan tremendo la cantidad de 20 millones de personas desempleadas en poco más de un mes y medio la sensación de no saber cómo encarar este tema haber desarmado los equipos de salud en fin señales contradictorias cuando él mismo se enferma después se saca la máscara dando la sensación de que es una especie de Superman sabiendo que el presidente de Estados Unidos tiene 20 médicos a disposición 53 enfermeras todo el sistema de salud y la verdad es que no todos los norteamericanos tuvieron las facilidades que tiene él nos estamos acercando a los 350.000 muertos en un país que es la primera potencia económica y en un país además dividido asusando las divisiones en un momento que reclamaba una unidad estar todos juntos solidariamente sobre todo con aquellos que más estaban sufriendo este problema porque además de tener 325.000 muertos de tener hoy 194.000 personas hospitalizadas tuvimos 17 millones de infectados y eso también introduce una nota de incertidumbre en las familias que están pensando ¿me salvaré o no me salvaré? y en la economía la gente que estuvo trabajando y se infectó trabajando que murió trabajando porque no hablemos solamente de los trabajadores de la salud la persona que le procesa la carne para que vos vayas al supermercado los que trabajan en las fábricas de pastas los que procesan los artículos de primera necesidad ellos también trabajaron y muchos se contagiaron y son manos de obra poco calificadas gente muy pobre en fin eso es un signo de interrogación de cómo vamos a superar en especial en Estados Unidos este desafío de un problema novedoso como es la pandemia pero que no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad entonces nosotros podríamos haber aprendido de la gripe española podríamos haber aprendido de algunas otras epidemias como la peste en Europa algo podríamos haber aprendido y parecería que vivimos en un círculo donde volvemos al lugar de partida esa es la primera reflexión la segunda reflexión es cómo estamos encarando este tema y cuando repasaba las primeras columnas había algunos pensadores que son muy interesantes porque decían si nos vamos a cerrar cada uno en su país para tomar decisiones aisladamente es probable que no salgamos bien de esta situación y lo que vemos que los organismos más importantes a nivel mundial como el G20 por poner algún caso la ONU la OEA todos no han no sé si han fracasado pero no han estado a la altura de las circunstancias paradójicamente mi visión es que el Banco Mundial el Fondo Monetario la Reserva Federal de Estados Unidos dentro de sus campos hicieron lo que pudieron que es tratar de perdonar las deudas no cobrarlas generar sistemas de ayuda eso es en el ámbito financiero que no es la solución pero en lo que hacen estas instituciones paradójicamente y con todas las críticas que reciben me parece que trataron de dar una respuesta el resto creo que hemos fallado seguimos tratando de buscar soluciones cada uno por su lado creemos que miramos a las fronteras más allá como una especie de enemigo atroz que nos va a infectar y que nosotros solo nos vamos a poder salvar y esas son las cuestiones que a mí me motivan una gran duda porque todavía no salimos de la pandemia y tampoco sabemos qué nos espera después de la pandemia recomponer la situación económica y social perdóname que no es que te corto pero Marta nos quedan un par de minutos dale dejame en medio a mí bueno simplemente resumiendo la situación de Argentina y tal como lo decía Jorge Jacobi la situación es trágica estamos frente a un abismo simplemente un dato Argentina a principios del siglo XX estaba entre los 15 países mejor posicionados en relación a los indicadores esenciales en este momento comienzos del siglo XXI estamos posicionados entre los 15 peores por consiguiente creo que es el momento de empezar a preguntarnos bueno qué nos pasa qué tenemos que hacer para salir de esto y tener la convicción de que salimos entre todos o no sale nadie y esto es uno de los principios de Argentina Conversa todos somos parte de este movimiento de ciudadanos autoconvocados y ojalá que sepamos hacer del 2021 un año realmente nuevo bueno y yo para cerrar con la esperanza que siempre nos pide Marta y no solo la esperanza sino el compromiso y la propuesta me voy a permitir leer un muy breve poemita que escribí en marzo cuando la pandemia recién empezaba y por ahí tenemos que recuperar creo ese tipo de sentimiento en aquel momento titulé nosotros y dije cuando la angustia surge de lo más hondo de nuestras entrañas cuando la vida se reduce al miedo cuando lo incierto amenaza dominarnos y no hay respuestas a las preguntas que agobian es la hora del nosotros juntos llegamos aquí en trayecto milenario desde aquellas cuevas del África juntos descubrimos el amor y le dimos sentido a la existencia juntos creamos maravillas y horrores juntos transformamos para bien y para mal la casa que nos aloja juntos podemos cambiar mientras estamos a tiempo solos apenas nos queda el miedo me parece que tenemos que recuperar ese mensaje que en los primeros tiempos en aquellos momentos en que salíamos a aplaudir y llorábamos cada noche aplaudiendo a los médicos y a las enfermeras y a los enfermeros y a las médicas tendríamos que recuperar ese espíritu y con ese espíritu podemos irnos hacia el 2021 tratando de darle la mayor fuerza Mercedes cerra vos si muy muy simple una estrofa de Gabo Ferro un poeta un historiador argentino que empieza nada más diciendo irse es volver a volver creo que nosotros nos estamos yendo pero volvemos un feliz 2021 felicidades para todos un abrazo muy grande a cada uno de nuestros oyentes y hasta el año que viene muchas felicidades hasta pronto el mundo después tú tan joven voy por ti yo tan viejo mañana por ti le dejo el monte al lo que es es no